Otra ciudad, otra ciudad, Quibdó, Quibdó, mi reina, mi reina, mi reina, mi reina, mi reina, por favor, estamos 29 por, mire, Quibdó, que queremos tanto esa región, está un poquito por abajo, sé y sabemos que allá es más duro la cosa, es más, más fuerte, pero nunca nos han quedado mal los chocuanos. Bueno, no les vamos a quedar mal, así que a meterse la mano al drill, como decimos, y a que ese numerito que está ahí suba y a que esa meta se alcance. Entonces, todos los chocuanos, por favor, toda Colombia, unámonos para, por favor, para que consigamos esa meta y, pues, la pasemos. Jorge, además que tienen reina y no la vamos a dejar a ella esta noche triste. Tienen reina, chocuanos, están con Miss Colombia y no la podemos dejar acá, la señorita Colombia. ¡Vamos, Chocó! ¡Vamos! ¡Vamos, Chocó! ¡Vamos, vamos! Ahí está Quibdó, otra ciudad, nos vamos con otra ciudad. Luces, cámara y acción, la fiesta de solidaridad de Teletón comenzó, actores, presentadores, youtubers y la buena música de Carlos Vive se unieron para apoyar esta causa. Muchos hemos podido dar la mano a Teletón en muchos países, cómo no estar en nuestro país y cómo no colaborar con esta causa. En un momento de la noche hizo presencia nuestra Miss Universo, Paulina Vega, con una donación que ayuda a sumar para la meta establecida. Cuando fui sugerita a Colombia, visité sucede en Bogotá y desde ahí quedé sorprendida y empezaba a conocer a profundidad toda la labor que hacían. Y desde ese momento me enganché con todo. Y como la idea...